hola cómo están mis queridos escultores de papel los saluda su amiga llena vi piñatas hoy vamos a hacer este caballito voy a utilizar un unicel de un centímetro de grosor y también voy a utilizar este cutter con la parte que no corta voy a marcar mi molde así como lo marcaríamos con un lápiz así lo voy a marcar con la parte que no corta del cúter aquí como pueden ver le puse masking para que no se moviera mi molde pero también pueden ponerle alfileres si ustedes gustan aquí solamente estoy utilizando el unicel de un centímetro porque va a ir en la piñata y así no hay posibilidad de que se rompa aparte de que es más económico que los de 2 centímetros una vez que ya cortamos nuestro molde aquí disculpen que estoy grabando y cortando así que esperemos que me quede miren así de esta manera vamos a hacer estos cortes por todas las partes donde le pusimos algún no sé que la carita que alguna arruga de la pierna así le vamos a cortar de esta manera de preferencia que es una baja sea muy filosa pueden utilizar un cuchillo también y así ir sacando estos pedacitos de unicel en toda la orilla le vamos a hacer unos cortes con el cúter así de esta manera a ver déjenme acomodo miren con el cúter ustedes pueden cortar si no tienen una cortadora de unicel aquí este le voy a cambiar ahorita la navaja pero aún así ustedes pueden cortar con cúter una vez que ya cortamos miren así vamos a ir cortando toda la orilla de nuestro unicel como les digo estoy grabando con una mano entonces me cuesta un poco de trabajo pero bueno esa es la idea y así lo vamos a hacer por todo nuestro dibujo como pueden ver aquí llamar que todo aquí lo único que tienen que hacer es seguir los pasos una vez que hicieron esto vamos a lijar todas las orillas de nuestro unicel así vamos a utilizar una lija puede ser de madera de agua ahí utilizan su lija para darle más forma aquí a su caballito así de esta manera aquí no lo voy a hacer porque suelta mucho mucha pedacería y también vamos a utilizar un cubrebocas una vez que ya hicimos todo este proceso en nuestra figura en cualquier figura que ustedes hagan es lo mismo vamos a pintar nuestro caballito de los de los colores que correspondan y bueno recuerden que si estos tutoriales les son útiles pueden apoyarme suscribiéndose dejando un like y sobre todo mandando su buena vibra en los comentarios aquí ya quedó nuestro caballito como pueden ver la parte de la citó pues lo hice en otro unicel de un centímetro y eso ya le dio otro relieve y bueno pues ahí está nuestra piñatita espero que les guste y bueno recuerden que los quiero mucho mis queridos gennavilovers y nos vemos pronto pronto en otro vídeo adiós